¡A la chicholina! ¡Mamá, el exapelito de al lado! ¡Mamá, el exapelito de al lado! ¡Viene la chicholina! ¡Eh! ¡Está muy buena! ¡Está muy buena, chicos! ¡Júganse, ustedes, por más que la! ¡Júganse, porque más que la! A ver, una ronda a los chicos de la chichonina, una ronda, una ronda a la chicho, una ronda a la chicha. A ver, una ronda a la chicha, una ronda a la chicha, una ronda a la chicha. A ver, una ronda a la chicha, una ronda a la chicha. Hola, Dela. Hola, Dela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo, yo vengo de, de la mia Italia. Vengo de la mia Italia porque, porque yo estoy buscando a mi fiorensato. Mi fiorensato se ha venido de Argentina y me ha dejado solita, solita en la Italia. ¿Sabes cómo se llama mi fiorensato? Mi fiorensato se llama Vicente. Hola, Dela. ¿Me ha dejado solita? Solita, solita. Y yo estoy muy triste, muy triste porque tú me has dejado, te has venido por aquí, para la Argentina. Sí, pero me dejaste, me dejaste triste sola y yo hice unas peliculitas para acordarme de ti. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? Encontré a otro fiorensato. Encontré a otro fiorensato, que es de la Francia. Se llama, se llama, ¿saben cómo se llama? ¿Se llama, ¿cocó? ¿Ven, me acogado? ¡Ah! ¡Oh, Dios, que me ha dejado! Me ha dejado solita en la Italia. Me ha dejado solita en la Italia. Me ha dejado en París. Me ha dejado en París. Me ha dejado en mi fiorensato. Mi fiorensato. Mi caro amici. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Me ha dejado en España. ¿Qué es lo que ha dejado? Me ha dejado en España y me encontré con otro fiorensato. ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Sabe cómo se llama mi otro fiorensato? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Si llama Marco? ¡Marco! ¡Marco! ¡Dieni aquí, Marco! ¡Yo te estoy en el muro, un muro, Marco! ¡Marco! 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 ¡No te estoy en el muro! ¡No te estoy en el muro, Marco! ¡No te estoy en el muro! ¡Marco! 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 ¡Marco!